En los temas importantes, vea y oiga a los que saben. Cuando los grandes dicen, basta, y los chicos se pelean, los chicos paran de pelear, pero cuando los chicos le dicen a los grandes, paren de pelear, los grandes no hacen caso. Yo ya tengo decidido con quién me voy a casar, pero nada de pelear. Voy a tener... tres hijos. Sí, va a ser lindo. En televisión, vea y oiga a los que saben. Sancho.